¡Hola mi gente bonita! ¿Cómo están? Mi nombre es Rosy y hoy les traigo esta reseñita de Sam Susie. Es un rimel, dice que es una máscara para pestañas, volumen máximo a prueba de agua, color negro, que te da un efecto, un volumen instantáneo sin grumos y un efecto prolongado. Este dice aquí que es Maxim y que tiene aceite de argán y que tiene un contenido de 9 gramos. Este lo compré en el Buen Fin, que según este su precio original es de 89.90 centavos y me costó al final 62 pesos con 93 centavos. Entonces se me hizo bien, dije lo voy a llevar para probarlo y usarlo. Como pueden observar ahorita no traigo nada más que me maquillé pero no me puse rimel en los ojos pues para que se vea si se ve el cambio o no, o como lo deja. Así que vamos a ponerlo a prueba. Bueno, ya lo voy a abrir. Viene así, miren, trae aquí su cepillito y aquí trae lo que es el rimel y viene tapadito con una tapadera. No sé por qué lo hicieron así, pero bueno, vamos a abrirlo. Viene así, es color rosita y trae una tapadera aquí arriba. Miren, así es como viene. Huele normal a rimel. Y aquí está su cepillito, que el cepillito es así, miren, está anchito. Está muy anchito, de hecho, no parece pinito, sino que es más bien como un cilindrito muy ancho. Y vamos a ponerlo, a ver cómo, vamos a ponerlo aquí, a ver cómo, cómo nos va. Voy a agarrar un espejito y voy a agarrar el rimel y lo voy a aplicar. Se me ven, no me veo nada de pestañas, no traigo nada de pestañas, pero sí tengo. Lo que pasa es que, pues, el rimel es el que hace todo el trabajo acá en las, en las pestañas. Ahí está, ya me enchiné una, ahora me enchiné la otra, aborrizármela. Y vamos a ver cómo se ve. Ya saqué lo que es el cepillito, está bien, bien humectado. Se me hace muy grande el cepillito, pero, pues, dice que da volumen máximo. Ojalá y sí, sí se ve la diferencia. No sé cuántas capas debería de pasarlo, a ver. Solo dice, deslice el cepillo de la raíz a la punta, abarcando todas las pestañas para un acabado perfecto. Pues, sí se ve la diferencia, miren, sí se ven aquí mis pestañas. Aquí se ven, miren, ahí se ven. A comparación de esta que no tiene nada, así que le voy a dar otra pasada. Lo que sí, como dice aquí, que no hace grumo, no, no se ve, no se ve grumo. Pero, a ver, ahí se ven, ven. Sí se ve la diferencia. Ahora voy a hacer la otra, el otro ojo, me lo pongo de otra pestaña. Le voy a poner más. Voy a enchinar, le voy a poner rimel. Pero sí se ve la diferencia, miren, de un ojo al otro. Ahora voy a agarrar más producto. Se ve grande el cepillito, pero sí se maneja muy fácil, o sea, sí se maneja, sí es manejable el cepillito. No, no, no me está embarrando el ojo, o no me lo estoy embarrando. Y no está dejando grumos. Y en la parte de abajo, pues con cuidadito para no embarrarnos. Y aquí le voy a dar otra pasada. Bueno, pues ahí está. Así es como se veía con el rimel. Y ya le di dos pasadas y este tres pasadas. Y qué les digo, pues sobre el rimel, que siento que está bien. Que el precio está bien. Que sí se notan. Sí se notan las pestañas. A comparación de cómo empecé el video ahorita y sí se nota. Así que todo depende de ustedes, si lo comprarían o no. Y a lo mejor ya lo han usado y si les gusta, pues me los pueden dejar en los comentarios. Qué les parece. Si lo recomiendan o no, pues también ahí comentenmelo. Les digo, para ser mi primera vez usándolo, se me hace bien. Y el precio y el cepillito, pensé que estaba muy grande. Pero está bien, sí se puede manejar bien. Y cubre muy bien. Abarca muy bien todas las pestañas, ¿verdad? Entonces, esta es mi reseñita. Espero que me dejen sus comentarios, si lo han usado o no. Y nos vemos para la próxima, primeramente Dios. Así que se me cuidan mucho. Bye. ¡Gracias!